Suelte, despertame, viento de partida, viento de partida, viento de partida, eres un veneno. Este amor me mata, no es sincero, y sufrir no quiero, soy así. Te amo de verdad como al primero, pero olvidarte también espero. Y no me falta ni tiempo ni dinero. Voy a ser luz, tengo ganas de cambiar, lo que quiero es un hombre verdadero, y ya la partiré sin vacilar. Solo un beso caliente de Panamá, la herida de mi vida pasará. Siento el viento delante de Tamarí, todo lo que se haga yo haré. Una roca saliente de Panamá, parece como un beso sobre el mar. Siento el viento delante de Tamarí. Ese amor me mata, no es sincero, he perdido mi sueño junto a ti. Te amo de verdad como al primero, pero olvidarte también espero. No me falta ni tiempo ni dinero, voy a ser luz, tengo ganas de cambiar. Lo que quiero es un hombre verdadero, mañana partiré sin vacilar. Solo un beso caliente de Panamá, la herida de mi vida pasará. Siento el viento delante de Tamarí, todo lo que se haga yo lo haré. Una roca saliente de Panamá, parece como un beso sobre el mar. Siento el viento delante de Tamarí, siguiendo mi destino viviré. Una roca saliente de Panamá, parece como un beso sobre el mar. Siento el viento delante de Tamarí. Lo que quiero es un hombre verdadero Y ya no partiré sin vacilar Solo un beso caliente de Panamá La herida de mi vida pasará Siento el viento del arte de Tamaré Todo lo que se haga yo lo haré Una roca saliente de Panamá Parece como un beso sobre el mar Siento el viento del arte de Tamaré Siguiendo mi destino viviré Niño, niño Dime que me quieres solo Niño, niño La super conexión Está siempre